y pregunta si pensáis que la singularidad tecnológica llegará a producirse y en caso afirmativo, ¿cómo y cuándo sería a grandes rasgos? ¿Tienes su miga? Sí, tienes su miga, porque antes tenemos que saber cómo narices funciona nuestra mente, cómo funciona el cerebro, digamos que hasta que no desentrañemos cómo funcionamos nosotros, no vamos a poder avanzar tecnológicamente en ese aspecto. Sí, bueno, recordar para los oyentes que no sepan lo que es la singularidad tecnológica, esto es una idea que surgió hace ya muchísimo tiempo, es una idea del propio Fort Neumann, que la dejó así un poco en el aire, y que varios filósofos y metafísicos, futurologos, rescatan a principios de los 90, y que ya a finales de los 90, a principios de los 2000, populariza Ray Kurzweil, y bueno, hay una serie de filósofos de singularistas, de hecho hay incluso, entre comillas, una universidad de la singularidad tecnológica, etcétera. La idea es que el crecimiento de la tecnología humana ha sido exponencial y será eternamente exponencial. Si eso es verdad, es decir, si no satura, si no hay un límite máximo, y si podemos avanzar y progresar en tecnología de manera continua y cada vez, como es exponencial, cada vez se duplica el conocimiento tecnológico en la mitad de tiempo, pues, o un tiempo menor que la unidad, pues resulta que acabaremos convergiendo a una asíntota vertical, y la tecnología será tan avanzada como pueda ser concebido. Entonces, eso le llamamos la singularidad tecnológica. ¿Eso qué implica? Pues, por ejemplo, inteligencia artificial implica que llegará un momento en el que habrá máquinas conscientes con una capacidad de inteligencia superior a la humana, serán máquinas pos-humanas, y esas máquinas empezarán a controlar a los humanos porque serán conscientes y harán el papel que hacemos los humanos. Igual que los humanos, entre comillas, controlamos a los homínidos y homininos, yo que sé, a los chimpancés, y los metemos en zoológicos, pues esas entidades inteligentes que han progresado a partir de la inteligencia producida por los humanos acabarán contando a los humanos y nos tratarán a los humanos como mascotas. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Pues el rey Kurzweil va pasando la fecha, la fecha de la singularidad, y la va pasando conforme va pasando el tiempo. ¿Vale? Ruy Kurzweil dijo en su momento, a finales de los 90, que esto iba a ser con el año 2020 y poco, después pasó a 2030, ahora está hablando de 2040, otra gente como Borström, por ejemplo, otro gran filósofo, además, si son tan grandes universidades, está creo que en Oxford, son grandes universidades, ¿no? Borström habla de 2050, hay gente que habla de 2100, la fecha es absolutamente ridícula, porque los futurólogos predicen el futuro, no predicen cuándo. Los futurólogos siempre están constantemente equivocándose, pero no se equivocan porque predicen el futuro. Cuando el futurólogo dice, algún día el teléfono móvil estará integrado en la piel humana, pues saben que van a acertar. Algún día meteremos los móviles en nuestra piel, eso es obvio, no hay que ser muy listo para saberlo, ¿no? Es decir, el teléfono ha pasado de ser una cosa sujeta en una mesa a ser una cosa que portamos en el bolsillo y llegará un momento en que querremos prescindir de tenerlo en las manos y lo llevaremos integrado en la piel. Eso me recuerda a aquella predicción, ¿no? De algún día el teléfono móvil será tan pequeñito, cuando la moda en los 90 era, a finales de los 90 era hacer el móvil cada vez más pequeño, será tan pequeñito que lo llevaremos integrado. Y luego pasó todo lo contrario y ahora llevamos auténticos zapatófonos que son todo pantalla. Se fueron haciendo grandes, ¿no? Me recuerdo la película de Zulander, que tenía esos móviles muy cookies. Sí. Bueno, de hecho, no sé si os acordáis, Nokia llegó a sacar un teléfono que era del grosor de un dedo, era como un pintalabios. Por eso se recuperará, es decir, en el momento en el que el teléfono móvil se integre con tu sistema cognitivo y te proyecte imágenes en la mente, tú no tendrás que ver físicamente esas imágenes, ¿vale? O sea, las verás en tu mente, tú las verás, las pensarás. O sea, dirás, ¿por qué quiero ver la página web? Y verás en tu mente la página web y no necesitarás unas gafas portables ni nada por el estilo. Y eso ocurrirá, pues, de aquí a no mucho tiempo. Es decir, décadas, 30 años, 50 años, 70 años, 100 años. No lo sé, nadie lo sabe, pero eso acabará ocurriendo porque es una cosa cómoda. Pero entonces, los futurologos, estos futurologos plantean la singularidad tecnológica en función del último libro que escriben. Cuando escriben un nuevo libro, pasan la singularidad, pues, 10, 15 años, ¿no? Sí, luego también, como singularidad, se hablaban de eso de transmitir tu conciencia a un chip, ¿no? Que era lo que también decía el hombre este, Michio Kaku y esta gente, y dices, venga ya. A ver, esos son súper avances, pero singularidad, como concepto, entiendo que singularidad se refiere al punto en el cual las máquinas por sí mismas pueden desarrollar máquinas más inteligentes que ellas mismas. Entonces, eso lleva a un avance, a una retroalimentación que provoca un avance exponencial, ¿no? Entonces, el punto concreto de singularidad se refiere a ese, ¿no? Ese instante en el que... Pero eso ya, eso ya existe, porque tenemos máquinas que ensamblan... Es prescindir del humano. Ah, vale. No, pero hay máquinas que ensamblan... Obviamente, o sea, un humano manda una máquina que ensamble máquinas. O un humano diseña una máquina que... No sé, estamos hablando de una máquina que llega un momento en que la máquina dice, mira, que es que el humano es prescindible. Yo puedo hacer todo lo que hago sin necesidad de un humano y empiezo a hacerlo, porque si puede, lo hace. O sea, la máquina no... Sí, pero la clave, o sea, la definición de singularidad es que pueda ser otra máquina más avanzada, más inteligente que ella. Entonces, ese es el comienzo de la singularidad. O sea, porque puede haber una máquina que prescinda del humano para, yo qué sé, cosechar tomates. Pero esa no sería la singularidad.